¡Miaaa! Pone la música famosa por su bumbú Se pide en el Epegway que dura, mi nena Poniendo su bella para grabar con ella Saca la cámara, pumpale foto La sube el flibu y esto ya se vuelve loco En su labio el big loss Le toque del vlog y le tira directo un gol ¡Vamos, Rikki! Pone la compu y pone la música famosa por su bumbú Se pide en el Epegway que dura, mi nena Poniendo su bella para romper la discoteca Y se saca la cámara, pumpale foto La sube el flibu y esto ya se vuelve loco En su labio el big loss Le toque del vlog y le tira directo un gol Me dice hoy te quiero a ti, no quiero a otro ¡Vámonos, Rikki! Vámonos a parte donde estemos solos Hoy te demuestro como lo hacemos a mi mami Como dice el pido, mami, yo sé la actitud Hoy te pongo a bailar al ritmo de Don Yelta Poca ropa, poca lube Poca te quiere, lo que quieras tú Se te pone diaboli Cuando le aplico técnica bajo efectos de alcohol Le doy trabajo pa' convertirlo en mi huelcajoli Al otro día nos vamos quillao de chopajoli Viviéndonos la movida a los holly Me quemas, te trato así como te trato yo Me quemas, como llevarte el control Me quemas, te agarra sube la figura Saber que como yo lo hay, como tú ninguna Me quemas, te matas en el embolento Me quemas, se le va en el procedimiento Me quemas, no hay más nada que buscar Conmigo se vive, no me salta la cámara Un par de fotos Ya sube el Facebook y ya todo esto vuelve loco En su labio lip gloss Retoque del blush y me tira directo un call Me dice no te quiero a ti, no quiero a otro Hoy se me entera en la noche de nosotros Vámonos a parte donde estemos solos Hoy te demuestro como lo hacemos Demuestra lo que justo tú tienes para mí Me cuelpa mami al mambo Esta noche sí que sí Me agarra por la camisa y me pega pa' la pared Me de los labios y dice ma' tú sabes cómo Como hoy se ha sido mami, es la actitud Hoy te pongo a bailar al ritmo de Don Yeretabu Poca ropa, poca luz Poca tequila, wiki, lo que quieras tú Ella es una demoholic Fanatica de reggaeton desde los tiempos del gran Por eso le traía a Memo Él va a descartar Tú sabes Tú dime quién más Me trata así como te trato yo Dime quién más No es cómo lleva el telecontrol Dime quién más Te agarra así por la cintura Sabes que como yo no hay tú como tú Dime quién más Te mata así en el embolento Dime quién más Te va en el procedimiento Dime quién más No hay más de aquella Conmigo se vive el momento Bebé te presento al combo Master Chris El científico High Flow Por allá anda Varel Y aquel que tuve con los ahorita chiquitito A los Pokémon Bio El colectivo Babies Tal antes del flow Fly Reds Se acerca el comienzo No digas que no le digas Jajajajajajaja Jajajajaja Jajajajajaja Jajajajaja Jajajajaja Jajajajajaja Jajajajajaja Jajajajajajaja Gracias.